Lo que más les preocupa a las más de 4.000 personas que invirtieron su dinero en el que será el edificio más alto de Colombia con 67 pisos, Bede Bacatá, ubicado en el centro de Bogotá, es la terminación de estas obras. Dado que Bede Promotores Colombia, empresa a cargo de este proyecto, está al borde de la quiebra. La situación de la compañía, que no tiene nada que ver con el proyecto, es posible que tiene, es cierto que tiene algunas deudas a proveedores y que algunos proveedores de estos son derivados del edificio Bede Bacatá, que es el edificio más grande de Colombia y uno de los más altos de Latinoamérica. Esto lo que ha provocado es que posiblemente la compañía necesite una reorganización. Al proyecto no le impacta absolutamente nada. Yo he explicado que el proyecto está en una fiduciaria. Esta fiduciaria es la que cuida los recursos que entran de los clientes y estos recursos van a parar al edificio. La crisis financiera tiene aprietos legales a la compañía con varios de sus proveedores, a quienes les deben más de 4.000 millones de pesos. La sociedad de promotores ha incumplido los pagos con los proveedores y por tal razón decidimos iniciar acciones judiciales y solicitamos embargo de bienes muebles e inmuebles de la sociedad de promotores. A la fecha, con extrañeza, encontramos que no tienen bienes ni dineros en las cuentas. Por tal razón solicitamos el embargo de la marca de Bede Bacatá. El presidente de Bede Promotores Colombia aseguró que se tienen garantizados los 24.000 millones de pesos que se necesitan para la terminación de este proyecto, que en total tiene un costo de 500.000 millones de pesos.